Luego de tantos años en la televisión, los Simpsons generaron un fanatismo enorme. Eso evidentemente formó a su vez algunas ideas sobre la serie, incluidas teorías que quizás nunca te habías imaginado. Si quieres sorprenderte un poco, aquí tienes algunas locas teorías conspirativas sobre los Simpsons difundidas por los fanáticos. Número 6 Anunciaron el Ébola. La teoría más reciente y más desquiciada es la de que los Simpsons predijeron el surgimiento del Ébola. En un episodio de 1997 sobre el saxofón de Lisa, Bart llega de la escuela enojado. Marge le ofrece un libro que se titula Jorge el Curioso y el Virus del Ébola. Luego le pregunta si quiere dibujar, y él le señala un dibujo donde está muerto junto a otras personas. Para los conspiracionistas este es un signo de que todos iban a morir por el Ébola. Número 5 Predijeron la guerra en Siria. En el episodio donde Bart y otros chicos forman una banda musical adolescente, se muestra un vídeo donde hay varios soldados atacando Medio Oriente. Uno de los tanques tiene encima una bandera muy parecida a la de la oposición siria. Hace poco un canal egipcio dijo que los Simpsons no solo habían predecido la guerra, sino que la habían provocado. Número 4 Predijeron la caída de las Torres Gemelas. En el episodio La ciudad de New York contra Homero Simpson, no solo pueden verse las Torres Gemelas, sino que Homero deja claro su odio por la ciudad. Además, el precio del viaje es 9 dólares, un número clave en los eventos de los años siguientes. El episodio estuvo prohibido por 5 años y al volver a la televisión tuvo grandes ediciones. Número 3 Teoría de Tesseracto. Muchos fanáticos piensan que la ciudad está situada fuera del continuo espacio-tiempo, gracias a lo que se llama Teoría de Tesseracto. Eso explica por qué nadie envejece o muere y cómo es que no puede encontrarse en un mapa. Además, fuera de la ciudad el tiempo ha pasado los presidentes cambian y también los hechos, pero nunca cambia Springfield. Número 2 Barney es el padre de Nelson. Bueno, no es muy difícil llegar a esta conclusión. Ambos visten igual y es fácil creer que Nelson se convertirá en alguien parecido a Barney. Por otro lado, la promiscuidad de la madre de Nelson es conocida por todos, y es fácil pensar que cualquiera puede ser su padre. Número 1 Amarillos por enfermedad. Una de las teorías más locas es que todos en la ciudad son amarillos porque están muriendo debido a la contaminación nuclear de la planta. Los Simpsons sería entonces un documental sobre estas personas. Burns trabaja junto con el Partido Republicano para tapar esta historia y Fox la transmite como si fuera ficción. ¿Qué piensas de estas locas teorías conspirativas de los Simpsons?